Nuestra analista Carmen Tomás, ¿qué tal Carmen? Buenas noches. Buenas noches Algarra, ¿qué cosas hay que oír, leer y escuchar? Si te parece empezamos por la parte seria, ¿qué te parece el anuncio de Inditex y el de la presidencia de Marta Ortega? Bueno, por supuesto que ha sido una revolución, aunque en algún momento se esperaba, porque bueno, pues al final las empresas familiares, pues en algún momento, pues cuando los hijos están formados, pues se hacen cargo de la empresa. De todas maneras, hay una cosa importante aquí y es que, aparte de que es una pérdida isla, pero en fin, el equipo, hay puntos del equipo que permanecen, que es muy importante, y por supuesto el principal, que es Amancio Ortega, que como todo el mundo sabe, pues no es que esté ahí al margen de las cosas, sino que está encima todo el día. Con lo cual, bueno, ya has visto que la que se organizó ayer en la bolsa, pues bueno, ya prácticamente hoy ha recuperado prácticamente todo, porque ha subido casi un 5 y ayer perdió un 6, y esto pues será una cuestión de días. A ver, por supuesto que, pues de momento vamos a ver qué es lo que pasa, este hombre que viene de Banco Santander y también del Popular, de la Sarep, es abogado del Estado, estaba ya en la compañía, pues bueno, hay que ver, como en todos los cambios, pues habrá que esperar y ver, pero en fin, la compañía es un tiro, la compañía, aunque está en un proceso de digitalización en el que ya lleva varios años, ya prácticamente está recuperado sus niveles prepandemia. En fin, o sea, quiero decir que ponerse ahora aquí a pensar que es que va a venir esta chica y lo va a poner todo patas arriba. Si algo hay que decir de Amancio Ortega, aparte de que se hizo a sí mismo y de que empezó vendiendo batas, como todo el mundo sabe y ha llegado a donde está, es porque no tiene un pelo de tonto, y si su hija y el equipo nuevo no estuviera formado para llevar la compañía a seguir con la compañía y llevarla todavía más alto, pues no lo hubiera hecho. Eso es justamente lo que te iba a comentar, el resultado que Amancio Ortega es quizá el mejor empresario de este país, un hombre sensato, un hombre soachimismo, que no va a cometer ningún error, va a seguir encima, su hija la ha estado preparando y Óscar Maceiras es el consejero del lado que ya estaba ahí, es decir, que tampoco entiendo este cataclismo que se ha montado en el mundo financiero y empresarial. Ya, bueno, hay dos o tres peones más que siguen también, que son muy importantes, un tal Crespo y otro que has citado tú, en fin, el grueso que va a arropar a Marta, a Marta Ortega, en estos principios, pues ya estaban en la compañía. Aparte, ella también conoce la compañía, o sea, ella no es una pipiola como estas que protestan ahora, que han llegado a donde han llegado, pues cada una por caminos diversos, diversos en los que no nos vamos a meter ahora en este tinglao, pero en fin, desde luego, tampoco por sus grandes méritos, sin embargo, esta chica, oye, ha vendido en las tiendas, ha estudiado en Suiza, ha estudiado en Londres, se ha preparado en marketing, se ha preparado en… en fin, la ha preparado, su padre la ha preparado para que en algún momento, porque eso todo el mundo lo sabe, que el sueño de Amancio Ortega, pues era que su hija en algún momento, cuando él considerara que estaba preparada para llevar a la compañía, pues lo harían y lo han hecho. Quizá se adelanta un poco a lo que el mercado o los analistas preveían, pero bueno, poco más. O sea, bueno, ya sabes que el dinero, pues enseguida se mueve, por la que la incertidumbre, pues siempre da un poquito de miedo, pero ya has visto que hoy, cuando ya se han leído las cosas con un poco más de reposo y se ha visto claramente, pues bueno, lo que había detrás y que detrás, por supuesto, bueno, va a estar Amancio Ortega y el equipo, pues la acción ha vuelto prácticamente a situarse casi donde estaba y ya veremos en los próximos días. Yo creo que cuando han visto que, efectivamente, a Óscar García Maceiras y José Arnau Sierra, que sigue de vicepresidente, permanecían en el equipo y que el propio Amancio Ortega estará encima, se han quedado tranquilos. Pero bueno, hablemos de meritocracia. ¿Qué le pasa a la izquierda en este país? Que cada vez que oyen el nombre de Amancio Ortega, parece que les salen ronchas y les entran los picores y deciden arremeter, hablando de meritocracia, que si hablamos de meritocracia, el propio Amancio Ortega es un modelo y un ejemplo a seguir de hombre hecho a sí mismo, de hombre que ha construido la empresa y me imagino que su hija de mujer preparada justamente para hacerse cargo del patrimonio del padre, ¿no? No, no, es que, a ver, él empezó vendiendo batas y ha creado este imperio. Y a la hija la tuvo a ver doblando camisetas en las tiendas de Zara, antes de mandarla a Suiza y a Londres a prepararse, como él no pudo, porque él era todo instinto y todo trabajo y todo sacrificio y todo esfuerzo. Pero bueno, porque tú hayas llevado ese camino y hayas tenido que hacer esas cosas porque venías de donde venías, pero en fin, lo que ahora quieres es que tus hijos progresen, que tus hijos lo hagan mejor que tú y que estén más preparados que tú y que puedan hacerse cargo de lo que tú has montado, ¿no? Entonces, claro, esta gentecilla, porque es gentecilla, que no ha hecho nada en la vida, que no, que no, bueno, fíjate, Errejón, Errejón, que un amigo le consiguió la beca de la Universidad de Málaga y le tuvieron que echar, porque el tío no había ido ni a Málaga, tenía que hacer un informe de la vivienda, y lo tuvieron que echar de la Universidad de Málaga porque se estaba llevando el dinero sin doblarse ni un poco el lomo. O sea, una panda, de verdad, o sea, yo es que no le daría ni tres cuartos al pregonero, o sea, son una panda de indocumentados, no han trabajado en su vida, ahora están ganando una pasta y dicen estas tonterías, pues eso, que son de gente estúpida, que parece mentira que hayan pasado por la universidad, y además no son niños que hayan vivido en la pobreza, que es que a mí eso me hace una gracia, pero si la mayoría han sido de familias de clase media que han estudiado, que oye, pero si fíjate, si han heredado pisos y plazas de garaje, y decían, pues oye, para comprar plazas de garaje ya hay que tener un dinerito, y sobre todo decir, me sobra este dinerito, ¿no?, porque una cosa es comprarte una casa y tener un piso y heredárselo a tus hijos, pero ya lo de invertir en plazas de garaje y tal, eso te da idea de que manejan capital, y ahora vienes tú a dar lecciones a una mujer que se ha preparado, que ha doblado camisetas y que su padre vendía batas de guatiné, anda, por favor. Ahora, tiene gracia que en Podemos, digan que Marta Ortega llega a ser presidenta por ser hija de quién es, Podemos, que es el partido en el que Irene Montero llega a ministra por ser la esposa de quién es, ¿no? Exacto, y la de antes, la novia de no sé cuál, y el otro de no sé qué, y todo eso, eso es un totum revolutum. Bueno, y esta María Teresa Pérez, que resulta que la han nombrado directora general del Instituto de la Juventud, porque era una reportera que tenía Pablo Iglesias en el programa La Tuerca. Claro, pues claro, exactamente, y así todo, y lo que te he dicho de Rejón, del amigo que le hizo el primer contrato ahí en la Universidad de Málaga, y así todo, pero si es que, vamos a ver, mira, ¿cómo es lo de que ladren? Que ladren. Que ladran, luego cabalgamos, ¿no? Exacto, que ladren, que ladren, porque los que peor quedan y quedan en ridículo absoluto son ellos. Y no hablemos de Echenique, que el día que dejemos de ser educados y digamos realmente cómo consiguió su plaza en el CSIC, a lo mejor también se le bajan un poquito los humos. Bueno, Carmen, la verdad es que más empresarios como Amancio Ortega nos harían falta en este país. Exacto, y menos idiotas en la política, y niñatos, menos niñatos y absurdos e imbéciles en la política, y más Amancio Ortega, que es lo que España necesita para arrancar, más empresas, más grandes, empresarios como Amancio Ortega es lo que necesitamos en este país, efectivamente, y no esta panda de... en fin. Carmen Tomás, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos siento, Carles. Buen programa. Un saludo, hasta luego. Don José Manuel, ¿qué le parece?